Ay, yo me voy para Baruta, pues con mi música tuyera, que yo me voy para Baruta. Ay, con mi música tuyera, vamos tuyera, que donde la gente disfruta. Ay, pero disfruta, que de aquí yo a la palobera, yo me voy para Baruta, yo me voy para Baruta, me voy para los guayabitos, donde la gente le gusta, donde la gente le gusta, donde la gente le gusta. Este joroco bonito, este joroco bonito, que Luis Rivas con sentimiento, ay, me pidió que le cantara. Que Luis Rivas con sentimiento, que me pidió que le cantara, que le cantara, que hay una copla fresca y clara. Ay, fresca y clara, que hay el pueblo en mi nacimiento, yo me voy para Baruta, yo me voy para Baruta, yo me voy para las minas, donde la gente le gusta, donde la gente le gusta, donde la gente le gusta. La música mirandina, la música mirandina, que hay el gallito complacido, ay, apoyó la idea de Luis, que hay el gallito complacido, que hay apoyó la idea de Luis. Amo de Luis, amo de Luis, que hay por eso estoy aquí, estoy aquí, que con mi joroco querido, yo me voy para Baruta, yo me voy para Baruta, para el placer de María, donde la gente le gusta, donde la gente le gusta, donde la gente le gusta. La Hare, amo de Luis, amo de los demás, yo me voy para Baruta, yo me voy para Baruta, yo me voy para Baruta, como uno de los demás. Yo me voy para Baruta, yo me voy para Baruta Me voy para la Guajirita Donde la gente le gusta Donde la gente le gusta, donde la gente le gusta Esta música bonita Esta música bonita A gozar para Baruta Guaqué hay Gracias por ver el video